... Este es un evento histórico para el Club Cipolletti, para la ciudad. Estamos siendo sede este fin de semana de lo que es el Torneo Nacional de Infantiles y Menores de Natación. Es la primera vez en la historia del Club Cipolletti que es sede de un evento de esta magnitud. Estamos hablando de una participación de casi 350 nadadores de todo el país, 70 clubes de todo el país. Así que muy contentos con esta experiencia, con esta oportunidad que nos dio la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos de ofrecer a la gente que vino el mejor torneo posible. Bien, contanos un poco cuáles fueron los desafíos del equipo que vos conformás acá en Cipolletti también y el nivel de la competencia. Bueno, mira, el nivel de la competencia la verdad es el mejor del país, es lo mejor de lo mejor. De hecho ya estos dos días que pasaron ya se batieron dos récords nacionales en distintas categorías, en distintas pruebas. Y bueno, el objetivo de, en el caso de los nadadores del Club Cipolletti, que son nueve los que están participando, todos ellos tienen como primera experiencia nacional este torneo. Así que el objetivo nuestro fue tratar de que conocieran de qué se trata, tratar de tener sus primeras experiencias y a partir de ahí entusiasmarlos para lo que viene. Y es el primer torneo nacional que venimos. Mi nene tiene nueve años, se entrena desde los seis. Y nada, vinimos por nada y nos llevamos una de cada una, una de oro, una de plata y una de bronce. ¿Cómo es el proceso anterior, no? El aplacar la ansiedad, el acompañarlo, hasta el momento en que pueda dar lo mejor de sí? No, siempre manteniendo la calma nosotros para que él esté tranquilo. Digamos que nada, la ansiedad uno no la puede controlar, yo no la controlo, yo lo lloro sola. Pero bueno, a él nada, a lo mejor la tranquilidad para que él esté tranquilo y bueno, dé lo mejor de él. ¿Qué te pareció el lugar y el lugar del Club Cipolletti, no? Como lugar de desarrollo. No, la verdad divina la gente, nos vamos súper contentos porque nos trataron de diez, de diez nos trataron todos. No, no, muy amable la gente, la verdad que, no, no, increíble. Lindo lugar, muy lindo todo. Bueno, Gabriel, contanos, ¿qué medallas te llevás? Eh, primero, segundo y tercero. Bueno, contanos, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cuánto tiempo le dedicás a entrenar? Eh, desde los tres años nado yo. ¿Y desde ahí que sabías que esto es lo tuyo? ¿Qué es lo que más te gusta de la disciplina que haces? Eh, me gusta más nadar. ¿Qué estilo te sentís más cómodo? De espalda. Bueno, acabamos de hablar con el protagonista, se nos quebró, se emociona. Bueno, vos que pudiste acompañarlo hasta esta instancia, ¿cómo fue la preparación de él? Eh, fue muy específica. Eh, lo trabajamos mucho, eh, contando brazadas, marcando bien los tiempos de cada pasada, eh, y bueno, salió un poco mejor de lo que esperábamos. Ocho segundos menos de lo que se esperaba. Eh, se lo merecía en realidad este, este campeonato nacional, esto de ser campeón nacional, porque tenía muchas chances en los 50 de espalda, que era lo que más apostábamos, porque era su estilo. Y bueno, erró en la vuelta, cosas que pasan en las carreras rápidas, y bueno, se lo merecía. Así que, bueno, lo consiguió. Pero todo, también mucho esfuerzo de él. Hola, contanos, ¿cómo te fue en esta prueba? Bien, un poco cansada. Bueno, ¿cuánto tiempo hiciste? No me acuerdo, más o menos 5.30, por ahí. Bueno, te escuchaba mucho grito afuera, mucho apoyo. Esto ustedes desde el agua, ¿lo pueden sentir? ¿Sienten el apoyo de la gente? Y bueno, para nosotros es un aliento muy bueno, porque te ayuda a mejorar, a poder, qué sé yo, ganar, salir segunda, o en algún puesto, que te apoyen algo muy feliz, porque sabés que tenés apoyo de tu familia, de tus amigos, de tu entrenador, de tus amigos, de cualquier gente, y es lo más lindo. Sabés que no estás sola. No, no estoy sola. Bueno, realmente me impactó, me gustó que realmente la natación sea cada vez más federal, que las provincias se animen a llevar este tipo de torneos, y que junto con las infraestructuras de los clubes, y junto a la dirigencia y la subcomisión de papas, que realmente apoyan un montón, puedan lograr realmente realizar un evento de esta magnitud. Entonces, yo realmente, orgulloso y me siento muy contento que cada vez sea más federal, no solamente tengamos que viajar siempre a Buenos Aires, podría competir un torneo de esta magnitud, y que realmente Neuquén, Río Negro, Córdoba, Mendoza, San Juan, cada vez se haga más federal, y realmente podamos viajar por todo el país, y difundir este tan lindo deporte por todo el país.